por la falta de asesoría se podrían perder proyectos de ganadería que están produciendo derivados de la leche como quesos y mantequilla la asociación de ganaderos le apostó a los proyectos que le presentaron por el gobierno municipal pero el asesor que estaba a cargo finalizó su plazo de trabajo y no fue contratada otra persona para que se hiciera cargo de este proyecto y muchos más relacionados con el campo y la agricultura de la isla producimos leche bronca vaya y con la misma mantequillas quesos a todo lo que se deriva de la leche estamos la verdad yendo paso a paso es lento por falta de recursos pero si estamos trabajando en la asociación ganadera somos aproximadamente 34 de los cuales creo que dedicados a leche nada más somos como tres ganaderos generalmente se trabajan sobre pedidos la gente que ya sabe va lo solicita y se le prepara porque prepararlo nada más por prepararse es para tirar uno no es un producto que vaya tenga mucho consumo mucha demanda vaya estamos integrados que les falta asesoría sobre así es eso es uno de los principales detalles que nos hace falta o sea antes contados con un asesor pero pues ahora ya no tenemos la asesoría estamos a como se puede decir a la deriva todavía esto se debe por cierre de ya de los gobiernos tanto municipales lo que es lo que sucedió que venció su contrato creo que el 30 de abril y tenía prórroga supuestamente recontratación pero pues no sé qué movimientos hayan y no nos ha podido es que es una persona hasta la la que salió vaya era muy tenaz muy muy agudadas en todo pues más bien nos asesoraba más bien porque ella lo que hacía era darnos instrucciones cómo trabajar qué hacer cómo dirigirnos o cómo hacer las solicitudes y lo demás pues ya el municipio es el que se encarga notivisión jorge q imágenes saúl peñalosa y